La inseguridad no se toma vacaciones en Córdoba. En las últimas 24 horas ocurrieron violentos robos en distintos puntos de la capital. Motochorros, arrebatos y robos piraña a la orden del día y con armas de fuego. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a Darteve Noticias, edición central. Cerrando la semana con mucha información. Durante este viernes, estos fueron los principales temas. Bienvenidos. La reta en Córdoba para apoyar a De Loredo. El jefe de gobierno porteño acompañó al candidato a intendente de Juntos por el Cambio en una recorrida por fábricas y otros sectores. La reta apoyó la idea de traspaso de policías. Volcó con su auto en Monseñor Pablo Cabrera. El conductor de un Renault Clio habría perdido el control por fallas mecánicas del vehículo a la altura de barrio Lomas de San Martín. El hombre resultó con diversas lesiones. Atropellaron al cónsul de Siria y está internado en grave estado. Sucedió en la esquina de San Jerónimo y Chacabuco. El conductor de un Peugeot 306 envistió al hombre de 87 años que padeció un traumatismo de cráneo encefálico grave. Rescataron un jaguarundí en Traslasierra. El ferino fue encontrado en el patio del IPM 384 del paraje El Mirador. Fue trasladado al tatucarreta y luego será reinsertado en su hábitat. Entró a robar y lo mataron. El ladrón usaba una réplica de arma de fuego y el dueño del supermercado lo fusiló a balazos. Ocurrió al sur de la matanza. Argentina ofreció ayuda a Uruguay. Es por la grave crisis hídrica que atraviesa el país vecino. Pusieron a disposición una planta potabilizadora móvil y ofrecieron el envío de un buque cargado con agua potable. Salió a comprar pan y lo balearon para robarle el celular. Ocurrió en provincia de Buenos Aires. El menor tiene 13 años y se encuentra internado en grave estado. Testigos aseguran que no se resistió. Entregó hasta el dinero, pero a lo mismo lo balearon en el abdomen. Durante las últimas 24 horas ocurrieron violentos hechos de inseguridad en distintos puntos de Córdoba capital. Uno de ellos tuvo lugar en barrio Parque Horizonte de la zona sur de la ciudad de Córdoba. La víctima, un delivery que llegaba a un domicilio de la calle Mónaco al 500 para entregar un pedido. Esto ocurrió cerca de las 21.15 de la noche del jueves, cuando el repartidor se baja de la moto y de repente aparecieron tres delincuentes a bordo de otra motocicleta. Se bajaron, lo despojaron de sus pertenencias y escaparon en cuestión de segundos. Un vecino fue testigo de toda esta situación porque se encontraba en su auto y describió el momento como un robo piraña. No sabía qué hacer, pero intentó encarar a estos tres delincuentes. Los ladrones se dieron completamente a la fuga y se llevaron incluso hasta la caja de reparto. Y otra de las imágenes del día tiene que ver con este hecho que vamos a ver a continuación. Un robo ocurrido a plena luz del día también durante el día jueves en barrio Los Plátanos. Quisieron asaltarlo, pero se defendió a bidonazos. Dos motochorros armados sorprendieron a una pareja que se encontraban en la vereda de su casa. Al ver que los delincuentes se acercaban en la moto, corrieron para refugiarse en su domicilio, como muestran las imágenes de la cámara de seguridad. En ese momento, uno de los ladrones se baja y apunta con el arma al dueño de la vivienda, pero el hombre se defendió y les arrojó lo primero que encontró, bidones que tenía en su jardín. Y de esta manera logró que los motochorros escaparan del lugar. Y otra modalidad que se repite es la de los ladrones que se hacen pasar por supuestos pasajeros y asaltan a choferes. En las últimas horas, un trabajador del volante de la aplicación Uber fue asaltado cuando tres delincuentes abordaron el vehículo en la calle Alto Laguirre de Barrio Joffre y mediante amenazas robaron el Peugeot 206 y estos tres delincuentes se dieron a la fuga, por lo que empezó una persecución policial. El operativo Cerrojo terminó en Barrio Altamira. Los ladrones chocaron contra uno de los móviles policiales y lograron detener a uno de ellos. Mientras que dos policías resultaron con traumatismos de cráneo y de muñeca. Cambiamos de tema ahora y hablamos de este vuelco fatal ocurrido en la autopista Córdoba-Rosario durante este viernes. Aparentemente, la conductora de un automóvil habría perdido el control de su vehículo al querer intentar esquivar a un perro. De esta manera terminó volcando y la mujer falleció en el acto producto de las heridas que sufrió. Mientras que los otros tres ocupantes que iban con ella resultaron heridos, pero están fuera de peligro. Ocurrió en la localidad Santa Fecina de Cañada de Gómez. Estamos a punto de comenzar el fin de semana. Y por cierto, arrancan oficialmente las vacaciones de julio. El receso invernal. Y me quedo con esta palabra que está dando vueltas desde hace ya varios días. El regreso del invierno. Luego de una semana en donde tuvimos un poco de todo. Máximas de 30 grados. Luego el cambiazo de tiempo, como diríamos los cordobeses. Y de cara a este fin de semana, bueno, va a seguir bajando la temperatura, va a seguir la humedad. Pero ya les voy anticipando que la semana que viene ingresa aire polar proveniente de la Patagonia que va a descender bruscamente las temperaturas y hay probabilidad de precipitaciones. Pero esto la semana que viene. Nos quedamos para este fin de cómo va a estar el tiempo para el sábado y el domingo en Córdoba capital. Bueno, lo conocemos a continuación. ¡Suscríbete al canal! Un abrazo enorme para todos a cuidarse del frío y gracias por elegirnos.